Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Hoy el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, dio a conocer el cartel de los integrantes de bandas criminales más buscados del país por quienes ofrece una recompensa de hasta 1.200 millones de pesos. El oficial señaló que la ofensiva de la policía permitió pasar de 34 bandas criminales a tan solo tres que delinquen en la actualidad, una reducción en la amenaza del 90%. Las operaciones a lo largo del país se incrementaron contra los urabeños, los rastrojos y la disidencia de ERPAC. Estos son los enemigos públicos de Colombia en materia de bandas criminales, señalando que la lucha contra estas organizaciones criminales ha sido exitosa, pero lo va a seguir siendo cada día con mayor énfasis en la medida en que nosotros podamos seguir logrando la captura de estos delincuentes. La policía ya tiene plenamente identificados a los cabecillas de estas Bacrim. En los urabeños figuran alias Otoniel, alias Gavilán y alias Nicolás. En los rastrojos, alias Don César, alias Patarrancia y alias Chorizo. Y de la disidencia de ERPAC, Bloque Mete y Bloque Bichada, los buscados cabecillas son alias Pijarbey, alias Móvil 7, alias El Flaco y alias Jonathan. De igual forma figura en el cartel alias Marquitos buscado por Interpol. Por este delincuente teníamos el ofrecimiento inicialmente de una recompensa de 250 millones. Hoy estamos anunciando que la misma se incrementa hasta en 300 millones de pesos. Los canales habilitados por la policía para entregar información son la línea nacional 018-091-9621, la línea celular 314-358-7212 y en Bogotá en el 426-6252. También a través de los correos electrónicos fuentes arroba dipol.gov.co La policía de Popayán en el Cauca capturó al cantante de música popular Gaby García, quien tenía en su poder cinco fusiles escondidos en el vehículo en el que se movilizaba. El artista se movilizaba con su compañera sentimental en un sedán azul sobre la vía panamericana por el tramo que conduce de Popayán a Timbío en el Cauca, cuando fue sorprendido por un puesto de control instalado por unidades de tránsito. Al hacerle las pesquisas necesarias al vehículo, damos con una caleta en la parte de abajo del tanque combustible y se encuentran en su interior cinco fusiles M4 nuevos, 10 proveedores para los mismos y dos miras para los mismos fusiles. Carduin García Tafur, mejor conocido como Gaby García, cantante de música popular, fue procesado por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. Mientras las autoridades determinan la procedencia y destino del arsenal bélico. Todo apunta a que los fusiles iban hacia el sector de Pasto, estamos verificando a ver si son orientados hacia bandas criminales urabeños, que es hacia donde más nos está apuntando en este momento. En las últimas horas, el Departamento de Policía Nariño, en coordinación con la Policía Judicial de Ecuador, logró la recuperación de 30 automotores que habían sido hurtados. Realizamos unas recuperaciones de motocicletas en la frontera colombo-ecuatoriana, donde se recuperaron dentro de ellas inicialmente seis motocicletas allí en esta zona y posteriormente diez motocicletas más en los municipios del Peñol, El Tambo y Samaniego. Además se recuperaron cinco vehículos, uno de los cuales pertenecía a Ecuador y que habían sido hurtados mediante la modalidad de alado y atraco a mano armada. Hay una característica especial, que las personas andan, hablemoslo de esta manera, de una manera muy singular, sin ningún tipo de documentos en los diferentes municipios, porque debido a ello en algunas veredas se presta la venta de este tipo de motocicletas, las cuales en ningún momento las personas son solicitadas o requeridas de pronto en esa zona y por ende con gran facilidad pueden transitar allí en estos sectores. Con este ya son dos los grandes operativos que se realizan en este departamento, en lo que va a corrido del año, con el fin de recuperar la tranquilidad de la comunidad y reforzar las investigaciones que lleven a desarticular las bandas delincuenciales dedicadas a este ilícito. 69 personas han sido capturadas por el delito de homicidio en el Valle de Aburrá, en lo que va a corrido del año. Hacemos una pausa para llevarles mensajes de interés en seguridad al día. El día que decidí convertirme en policía, hice un compromiso de por vida. Un compromiso que va más allá del uniforme. Me comprometí a estar más cerca para que nuestra sociedad pueda llegar más lejos. Garantizando la convivencia, aunque a veces ni tú lo quieras. A llegar a lugares en los que difícilmente creerías que pudiéramos estar. A ejercer una profesión que siempre nos exige demostrar de qué estamos hechos. Me comprometí a estar siempre frente a ti, sin importar lo que haya detrás. Y sobre todo, me comprometí a estar siempre ahí, para ayudar sin importar cómo. No es un compromiso fácil, pero todos los días trabajo para que Colombia pueda vivir como quiere vivir. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Cuatro integrantes de la banda delictiva autodenominada Los Chachos, sindicada de la venta y comercialización de estupefacientes en el municipio de Magangué, fue desmantelada por la Policía de Bolívar. Según lo establecieron las autoridades de Bolívar, los capturados utilizaban radios de comunicaciones para alertarse sobre cualquier movimiento de la policía en los puntos que tenían para la venta y comercialización de alucinógenos. Cabe resaltar que esta banda se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y calculamos que vendían entre 3.000 a 3.500 dosis semanales. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. En el municipio de Girón, en Santander, la Policía Nacional logró la aprehensión de un delincuente de 17 años, quien en compañía de otras tres personas había cometido un hurto. El joven huyó en una motocicleta y tiempo después intentaba movilizarse en un taxi, a cuyo conductor pretendía retener como rehén, cuando dio cuenta de que era perseguido por las autoridades. Hay un forcejeo con el taxista y lo hiere. Y es cuando llega allí la policía, hay un intercambio de disparos, resulta herido el delincuente menor y es capturado en cautándole un arma de fuego calibre 38. El protagonista de nuestra historia de hoy es un comisario de la policía y otros uniformados del corregimiento La Boquilla en Cartagena, quienes con la ayuda de la comunidad hacen un sancocho para los adultos mayores del sector. Un sancocho de corazón. En uno de los sectores de mayor popularidad en la ciudad de Cartagena, conocido como La Boquilla, se congregan turistas, visitantes, pescadores y por supuesto residentes. Allí encontramos la historia de un señor subcomisario, su nombre Davis Anillo. Él hace una labor muy especial con los residentes de esta zona del país, especialmente con los abuelitos. Veamos la historia. A través del Plan Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, que nos ha permitido llegar a las zonas que anteriormente no llegábamos. Y hemos descubierto que realmente hay una gran necesidad, sobre todo aquellas personas que son olvidadas por sus mismas familias y a veces por las diferentes entidades que trabajan aquí en La Boquilla. Este policial, con mucha grandeza, con mucho corazón, ha hecho una campaña de llegar a estos ancianos, que muchas veces son abandonados, no tienen comida, y él ha hecho una campaña de tal manera que les lleva un plato de comida donde quiera que esté, pasando por muchas dificultades, porque no es fácil llegar donde se encuentran estos ancianos. Yo colaboraba aquí porque le prestábamos el local para los almuerzos a los de la tercera edad. Era un almuerzo que se les llevaba puerta a puerta y también almorzaban aquí, los más cercanos almorzaban aquí, y los que estaban distanciados hoy era puerta a puerta. La comunidad nos ha facilitado un restaurante donde nosotros elaboramos los alimentos y los transportamos de puerta en puerta a través de un vehículo de la policía en un tipo panel. Lo llevamos dos veces a la semana, los días martes y jueves. Sanillo, una magnífica persona, de la gente que ha llegado aquí con disposición de arreglar la comunidad, ha sido ese señor, todo el mundo lo recuerda, y nos hemos familiarizado con él porque vemos el amor que nos tiene por nuestro pueblo, que todas las cosas las sobrelleva y las cosas son mejores con él. La comunidad nos ha beneficiado mucho a la comunidad. Tengo por aquí unos tres señores que también almorzaban aquí, unos están enfermados, otros han desertado, que han ido a otras partes, porque no encuentran dónde, no se han ido donde otros familiares que viven en otros barrios para poder almorzar, porque es que no tienen, la verdad es que no tienen. Lo llevo a cabo a través del personal policial y algunos integrantes de la comunidad que nos ayudan con la realización de los encochos. Los recursos son dados por los comerciantes de la boquilla. La verdad es que nos ha acompañado mucho y hemos visto también que ha sido un acercamiento positivo como unidad policía. Estas actividades así, cuando yo hablo a las personas que yo creo que en verdad las que necesitan el almuerzo, yo les aviso, bueno, para todos los días hay almuerzo, así, así, así. Entonces esas personas yo las pongo así para que estén pendientes, que yo creo que en verdad las necesitan. No, yo lo apoyo aquí con mi restaurante, yo le doy todo lo que necesita aquí, le colaboro en todo lo que pueda. Es que la gente aquí la necesita mucho, ya la tercera edad que le dan a nosotros para acá ya no se está viendo eso. Ya los señores están ya bastante avanzados y la verdad es que hace falta la alimentación. Sí hay que seguir adelante porque nuestros ancianos a tercera edad dependen mucho de nuestra ayuda. Son personas desprotegidas que por su condición social y su estado de salud no le llegan las ayudas a sus casas que tanto las necesitan. O sea, esta actividad beneficia especialmente a la boquilla, pero también sí se puede dar en otras partes que también no se decían el mismo, lo que estamos haciendo aquí también se puede hacer en otras partes ya, ya que aquí se está viendo el resultado. Yo creo que eso lo haces con amor. Todas las cosas, todas las actividades que uno haga con amor van a recibir el respaldo de la comunidad. Es por eso que las cosas le salen muy bien. Es una obra muy bonita y que más que el reconocimiento que tenga por parte de su comunidad, es un reconocimiento de Dios. La historia del subcomisario Anillo debe llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad que tenemos todos los días, desde el trabajo que realizamos, el lugar que ocupamos y la ciudad en que vivimos, en que siempre hay alguien junto a nosotros que puede necesitar nuestra ayuda. A todos ustedes, muy buenas noches. Los esperamos mañana con una nueva emisión de Seguridad al Día. También puede seguir nuestra labor en Twitter a través de la cuenta arroba Policía Colombia. Policía Nacional de los Colombianos, un compromiso de corazón. Feliz noche. Policía Nacional de los Colombianos Policía Nacional de los Colombianos